Pelagio se abstenía de decir en su oración, perdona nuestros pecados, considerando esta frase inapropiada para los cristianos, tomando en cuenta que no necesitamos pecar y que si lo hacemos es el resultado de nuestra propia voluntad y elección, por lo que semejante oración tan solo sería la expresión de una humildad ficticia. El conflicto con relación a las doctrinas de Pelagio y Salesino adquirió una gran dimensión y ocupó la mayor parte del tiempo y los esfuerzos de Agustín, quien escribió ampliamente sobre el tema. Durante este periodo tuvieron lugar varios concilios, los de Oriente absolvían a Pelagio, en tanto los de Occidente lo condenaban, esto debido a la influencia de Agustín en las iglesias latinas, la cual había conducido a que éstas aceptaran posiciones más definidas y dogmáticas acerca de la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre que en las iglesias de Oriente. Se apeló entonces a Inocencio, al Papa de Roma, y éste recibió con beneplécito la oportunidad de hacer resaltar su autoridad. Inocencio excomulgó a Pelagio y a sus seguidores, aunque su sucesor, Sócimo, los reintegró. Los obispos occidentales, luego de reunirse en Catargo, lograron obtener el respaldo de las autoridades civiles, y Pelagio y sus partidarios fueron desterrados y sus propiedades confiscadas. El Papa Sócimo, al ver ésto, cambió de opinión y también condenó a Pelagio. Dieciocho obispos italianos rechazaron someterse al decreto imperial, uno de los cuales, Julián, obispo de Eclano, contendió con Agustín, mostrando una aptitud y una moderación poco común a plantear que el uso de la fuerza y el cambio de opinión de un Papa no eran las armas adecuadas para tratar con temas de doctrina. Pelagio enseñó muchas cosas ciertas y buenas, pero la doctrina característica del Pelagianismo no sólo se opone a las Escrituras, sino a la realidad de la naturaleza humana. Los hombres son conscientes de su naturaleza caída y de su vínculo con el pecado. La realidad de la vida así lo demuestra. Nuestra participación real de la vida y naturaleza de un hombre, en primer Adán, sujetos como él a la muerte, hace posible que toda la especie humana puede ser llevada a una relación real con el único hombre, en segundo Adán, Jesucristo. Es así como llega a ser posible que cualquier hombre, por medio de su voluntad y fe, pueda convertirse en partícipe de su vida eterna y naturaleza divina. Los tres primeros siglos de la historia de la iglesia demostraron que ningún poder terrenal puede destruirla. Ella es invencible ante los ataques del mundo. Los testigos de sus sufrimientos, incluso sus perseguidores, llegan a hacer sus conversos y crecen más rápidamente de lo que puede ser destruida. El periodo siguiente de casi 200 años muestra que la unión de la iglesia y el Estado, incluso cuando los poderes del imperio más poderosos son puestos en manos de la iglesia, no capacita a esta para salvar al Estado de la destrucción, ya que al abandonar la posición que su propio nombre implica de ser escogida del mundo y separada para Cristo, pierde el poder que emana del sometimiento a su Señor. Él lo cambia por una autoridad terrenal que es fatal para sí misma. La iglesia de Cristo ha estado sujeta no solo a la violencia de la persecución externa y a las tentaciones de poder terrenal, sino además a las agresiones de las falsas doctrinas. Desde el tercer siglo hasta el quinto siglo, se desarrollaron cuatro formas de esas doctrinas falsas, de un carácter tan fundamental que sus obras nunca han dejado de afectar a la iglesia y al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!